hola hola mostrándoles cuatro lotes que están en venta cerca de la carretera de comalapa que conduce desde el sector de holojuilta o desde san salvador en dirección para usulután zacatecoluca y también para el aeropuerto internacional de el salvador aquí estamos justamente a escasos 50 u 80 metros de la gasolinera puma plaza de cocos justamente los vehículos a mano derecha van para usulután y zacatecoluca y los del carril central izquierdo donde va ese vehículo negro allí ese va para la zona del aeropuerto internacional con señor romero y también van para san luis talpa y para las playas de la costa de la libertad ahora vamos a hablarle de los cuatro lotes que están justamente a 80 metros desde aquí esta es la calle de acceso usted sin problema puede ingresar con un pequeño esfuerzo extra para un carro tipo sedán y de ahí pues para un carro camioneta 4x2 o 4x4 sin problema va a ingresar la zona está en desarrollo de mediano largo plazo y podemos ver las infraestructuras que tenemos hay cuatro lotes disponibles hoy en día que tienen medida de 10 metros por 21 haciendo un solo bloque de 20 metros por 42 metros en todo caso para que usted se haga una idea vamos a caminar esta parte y puede ver que si ha podido ingresar un carro tipo tipo sedán nada más es un breve recorrido para que usted pueda notar que en realidad si se puede ingresar sin ningún problema y el vídeo lo vamos a culminar en la parte frontal de los lotes que están después de esta estructura comenzada en construcción son los siguientes cuatro lotes que en breve se los voy a terminar de enfocar en la pantalla para que usted tenga una mejor referencia es después de este murito construido a media altura que tiene un metro de alto y aquí ya empiezan los cuatro lotes hasta donde termina aquella pared básicamente son los 42 metros y de ahí vamos a tener los 20 metros de frente hasta este sector de acá que ya le voy a mostrar así que para los interesados aquí les queda la información ya un poquito mejor recabada y simplificado para que puedan ver los demás vídeos publicados ya en el canal así que son escasos 80 metros desde la calle hasta aquí para poder salir a la calle comalapa y dirigirse hacia el sector de la gasolinera puma plaza de cocos usulután zacatecoluca o también para el aeropuerto san luis talpa o san juan talpa gracias y quedamos con otro vídeo más